Esta canción tiene un bemol en la clave para la nota SI. Todos, cada SI que yo diga es bemol. Después cambia, ya os avisaré. Bien, comenzamos con LA al aire y a continuación SI bemol. Ya sabéis, siempre SI bemol. LA, SI bemol, DO, SI, DO, LA, SOL, FA. LA, SI, DO, SI, DO, MI, FA, MI. LA, SI, DO, SI, DO, LA, SOL, FA, FA, SOL, LA. LA, SI, LA, DO, RE, DO, MI, FA, DO, FA, SOL, LA, SI, LA, FA, DO, FA, FA. Bueno, ahora viene en agudo LA, SI bemol, DO. Lo podemos hacer en la segunda posición LA o en la tercera. Yo lo hago en tercera posición porque a mí me gusta más la tercera que la segunda. Os lo voy a decir en tercera posición. Pero ya sabéis, si en la segunda posición es con el segundo dedo. LA, LA, SI bemol, DO, SOL. ¿Qué lo hacemos en tercera posición? Pues hacemos el LA con primer dedo. LA, SI bemol, DO. Bajamos a la primera. SOL, FA, RE, DO, FA, FA. Otra vez. LA, SI, DO. SOL, FA, MI bemol, MI, FA, LA, SI, LA, SI, DO. Bajamos a la primera posición. Bien, el SI a partir de ahora ya no es bemol, es natural. Continuamos. LA, SOL sostenido, LA, MI, RE, LA. SI, DO sostenido, LA, SI, DO sostenido. Estamos en tercera posición. Bajamos a la primera otra vez. LA, SOL, LA, MI, RE, LA, SI, LA. LA, SI, DO sostenido. LA, SOL, LA, MI, RE, LA, SI, DO. LA, SI, LA. Bueno, vamos a retroceder. Bueno, vamos a volver donde comenzamos. LA, SOL sostenido. Retrocedemos. LA, LA, SOL sostenido. LA, MI, RE, LA, SI. Tercera posición. DO sostenido. Primera posición. LA, SOL, LA, MI, RE, LA. Tercera posición. DO sostenido. Tercera posición para el SI. DO sostenido. Primera posición. LA, SOL sostenido. LA, MI, RE, LA, SI, DO. Primera posición. LA, SI, LA, RE, DO sostenido. SI, SI, LA, LA. LA, SOL sostenido. LA, MI, RE, LA, SI, DO sostenido. LA, SOL, LA, MI, RE, LA, SI. LA, SI, LA, SI, LA, RE, DO, SI, SI, LA, LA. LA, Jim, RE, LA, SI, LA, SI, LA, SI, LA, SI, LA, SI, LA, SI. Se repite muchas veces. LA, SOL, LA, MI, RE, LA, SI, TO. Un abrazo amigos y hasta muy pronto. Gracias.